¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se lo doy de comer! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas mal de la cabeza Y me encanta Eh, no sé muy bien qué hacer Oh, no Oh, dale Oh, se siente mal Oh, no Este es Somos padres, ha dicho ¿Dónde vais? Ay, Dios mío Bueno, todos entendéis, ¿no? Lo que está ocurriendo O sea, todos hacéis una imagen mental De las cosas que vamos haciendo Y lo que está intentando, pues, enseñarnos el juego, ¿no? How perverse Juan perverso Leche de madre Ah, mira, se ha quitado esto ya Pero habrá que seguir alimentándole, ¿no? Imagino que habrá que seguir alimentando esta cosa Asquerosa, pa' Es que no sé muy bien qué Lo que me haga claro es que tengo que traerle como... Huevos Vale, son renacuajos Pero parecen lo que parecen ¿Cómo voy para allá? Aquí Por los renúfales, ¿no? Vale Hola ¿Te puedo? Pero ¿por qué le gusta? Es que no entiendo por qué le gusta Hasta luego ¿Esto es para ti? Sí Sí So young and fresh Fresco y joven Has hecho su día, ¿no? O sea, que le has hecho el día Están como brotando setas ¿Lo veis? Las setas están como más... No La rama está... Baby Dick Me he llamado Baby Dick ¿Qué es eso? No hay nada más por aquí, ¿eh? Vale, esto es lo último que hay que hacer Es bueno estar húmedo Es bueno estar húmedo Es bueno estar húmedo Vale, ya no hay más caminos, ¿eh? O sea, ya tiene que ser Por donde está la... La cosa cebosa esa El llavadehut esa Voy a comer al viento, tío Ever so wet Siempre tan húmedo ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Es que yo ya no veo más caminos posibles ¡Ah! Sí que había un camino posible Sí que había gente Pues este es el último ¿Qué ha dicho? ¿Liberame de...? Ayúdame, hijo mío Debes ayudarme, hijo mío Libérame de las vendas florales o algo así ¿Flourish Vendage? ¿Cómo lo hago? ¿Pero cómo? ¿Cómo te libero, coño? No, por favor No, por favor Lo han estrangulado No puedo sentir mis piernas No veo Ya no puedo ver Pero que nos está intentando contar el autor de este juego Ahora sí que no hay más caminos Ya no hay más caminos Va a reventar One more, perhaps Uno más, quizá Bueno, es que ya no había más caminos Gracias por abrirme este One more Somos una especie Mira el sol Hay algo que me recuerda a juegos súper turbios y grotescos de los 90 Tío, como Ranger Stimpy, ¿sabes? Hay algo que me recuerda un poco a eso Incluso a juegos actuales Un poquito como, no sé Hora de Aventuras O Bob Esponja Buenos slabs Se está pegando ahí, ¿no? Poma, qué rico Me siento mal ¿Le puedo ver el culo? Podemos ver tu culo Bad hole man Bad hole man Hombre culo O algo así, ¿no? Vale, pero ¿qué hago con vosotras? Me estáis volviendo loco ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están sus amigos? ¿Su mejor amigos? ¿Su mejor amigos? ¿Esta me sigue? ¿Su mejor amiga? ¿Su mejor amiga? ¿O mejor amigo? La vamos a traicionar Nos vamos de vacaciones Vamos a traicionarla Bad hole man Nos llamamos Nos vamos de vacaciones Tírate ahí Vacaciones para siempre Soy yo moviéndome hacia adelante Creado por Will Todd y James Carwood ¿Ya está? ¿Esto es todo? Programado por Will Todd Arte, animación y música James Carwood Lo han creado un poco Con el agradecimiento a Pip Willenson Zachary Cox ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este juego, loco? Y Tilt Amsterdam TheGoodTimeGarden Y se cierra solo O sea, se ha cerrado aquí A ver la página web TheGoodTime ¿Habrá algo en la página web, tío? TheGoodTimeGarden Punto con Estamos trabajando en la página web Estamos trabajando en un nuevo juego horrible Para encontrar cuando está salida Suscríbete a nuestra lista de mail Nos prometemos que solo mail Cuando nos lanzamos Nueva cosas O si uno de nosotros Está en fuego Te prometeremos cuando O sea, te prometemos que te escribiremos Un email Cuando lancemos algo nuevo O cuando alguien de nosotros Estén llamas TheGoodTimeGarden Es un corto Y, bueno, es una experiencia corta Y surrealista Vale, dibujado a mano Y con un centro muy original Está disponible gratis En Ichio, vale 10 de 10 en Steam Es que tiene muy buenas críticas El juego Madre mía, chicos Es la cosa más turbia y extraña Que he jugado en mi puta vida De verdad, ¿eh? ¿Qué pensáis? O sea, ¿qué han querido transmitirnos con esto? Es que de verdad que no lo sé Igual simplemente es una flipada Que se han hecho Se han montado para que la gente Se haga sus pajas en la cabeza Y nada más No tenga ningún tipo de mensaje ni nada Pero Quizá que los vicios son malos O sea, satisfacer los vicios de alguien O de ti mismo son malos No lo sé, tío Pero bueno, en fin Espero que os haya gustado Esto que hemos hecho Esto que hemos jugado Y poco más Dejate un like Suscríbete que es gratis Y no cuesta nada Y nos vemos Chao ¡Gracias!